Mi mujer perfecta, mi sonera, mi mamá predilecta, mi niña genial, el amor de mi vida Que yo soñé, no pensé que existía, mi niña genial, te quiero, te adoro Mirando en tus ojos, en mi gran tesoro, por eso te amo, mi niña genial Mira como se aparece Como salida del más bello, del más tierno, del más dulce y más hermoso de mis sueños Qué hermosa me viniste a enseñar, que para hacer el amor no es necesario el sexo Que basta con un beso para la vida entregar Mi niña genial, mi mujer perfecta, mi sonera, mi mamá predilecta, mi niña genial, el amor de mi vida Que yo soñé, no pensé que existía, mi niña genial